En medio de la iglesia abrió su boca y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e inteligencia y lo revistió de gloria. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísimo gozo las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, sábado 8 de agosto. Además te recuerdo hermanito y hermanita que hoy rezamos el Santo Rosario y en esta ocasión lo vamos a ofrecer por todos los niños del mundo para que estén bien, para que no sufran y para que sean inmensamente felices. Si tú te unes para rezar el Rosario, permítemelo saber en los comentarios. Que Dios te lo pague. Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Habacuc. ¿No eres tú, Señor, desde siempre, mi santo Dios, que no muere? Tú, Señor, has escogido al pueblo caldeo para hacer justicia y lo has establecido para castigar. Tus ojos son demasiado puros para soportar el mal. No puedes ver la opresión. ¿Por qué miras en silencio a los traidores y callas cuando el malvado devora al justo? Tú tratas a los hombres como a los reptiles que no tienen dueño, como a los peces del mar. El pueblo caldeo los pesca con anzuelo, los atrae a su red, los va amontonando y luego ríe satisfecho. Después ofrece sacrificios a su anzuelo e incienso a su red, porque le dieron rica presa y comida sustanciosa. Y vas a permitir que siga llenando sus redes y matando naciones sin piedad. En mi puesto de guardia me pondré, me apostaré en la muralla para ver qué me dice el Señor y qué responde a mi reclamación. El Señor me respondió y me dijo, escribe la visión que te he manifestado. Ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio. El justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial 109, vamos a decir todos juntos. El Señor reina eternamente. Tiene establecido un tribunal para juzgar. Juzga al orbe con justicia y rige a las naciones con rectitud. Todos, el Señor no abandona al que lo busca. El Señor es refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Que confíen en ti los que te conocen, porque tú, Señor, no abandonas a los que te buscan. Todos, el Señor no abandona al que lo busca. Tóquenle música al Señor, que reina en Sion. Cuenten sus maravillas a los pueblos. Porque el Señor pide cuentas de la vida y no olvida los gritos de los oprimidos. Todos, el Señor no abandona al que lo busca. Aleluya, aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar Jesús, a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó, ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento, éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús, porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte, trasládate de aquí para allá, y entonces ese monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, gracias por acompañarme en este sábado tan bonito y tan lleno de bendiciones. Así es que vamos a comenzar con la reflexión del día de hoy. En la primera lectura, el Señor nos dice, el malvado sucumbirá sin remedio, el justo, en cambio, vivirá por su fe. ¡Qué maravilloso! Recuerda bien que nuestro Señor siempre apoya a las personas justas. Pero bueno, tú podrás decirme, oiga Padre, pero yo conozco gente malvada, gente que no está cerca de Dios, y les va re bien. Pues sí, esto puede ser cierto. Pero acuérdate, la vida todavía no termina. Aquellos que son justos tendrán recompensa de justos. Mas sin embargo, el pecado siempre tiene consecuencias. Aquellas personas que obran el mal, tarde o temprano, van a recibir una cucharada de su propia medicina. Así es que, hermano y hermana, acuérdate, el Señor cuida y protege a los justos, exactamente como tú. Por eso, esforcémonos todos los días por caminar por las sendas del Señor, sabiendo y teniendo la confianza de que Dios nos va a ayudar. Porque Él, siempre pero siempre, bendice al justo, bendice a aquel que quiere cumplir su santa voluntad. Que de esto nunca tengas dudas. Y bueno, ahora sí vamos con el Evangelio, en el cual nos dice Jesús, de manera muy clarita, que aquel que tiene fe es capaz de mover montañas. En cambio, el que no tiene fe no puede obrar milagros en su vida y desde luego no podrá cambiar. Hermano y hermana, acuérdate, lo más importante es que tú tengas fe, que confíes plenamente en Cristo Jesús. Y en ese momento en que te pongas totalmente en las manos de Dios, Dios, verás grandes frutos, cosas increíbles y maravillosas te van a suceder. Así es que vamos a comenzar el día de hoy y vamos a esforzarnos y practica. Estoy seguro de que tienes muchas oportunidades para practicar. Si tú me preguntas, ¿cómo voy a practicar, Padre Sergio? Pues bueno, la respuesta es muy sencilla. En esos momentos de dificultad, en esos momentos en que el dolor llegue a tu vida, recuerda. No estás solo. Nuestro Señor Jesucristo está contigo y quiere ayudarte. Así es que en vez de ponerte triste, en vez de desesperarte, en vez de ponerte a llorar, ponte a hacer oración y dile a Jesús, enséñame a confiar en ti y a saber que esto que me está pasando es pasajero, porque tú me vas a proteger y me vas a ayudar a salir victorioso. Y así es. El Señor te cuida, te protege y te mostrará el camino para alcanzar la victoria. Claro que sí, porque la fe mueve montañas, quita enfermedades, soluciona problemas, convierte gente, ayuda en los momentos de desesperación económica y en otras más dificultades. Así es que comencemos a tener fe, al menos del tamaño de un granito de mostaza. Claro que sí, y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca muchísimo. Te mando un abrazo inmenso. Y ya sabes, esforcémonos por agrandar nuestra fe. Si tú estás dispuesto a aumentar tu fe, escribe en los comentarios. Yo, Padre Sergio, voy a pedir la fe de un gigante. Amén, amén.